Es como una escultura, me fascina, color es color, porque tiene una gran textura anunciada por el sol. Amigos, ya estamos de vuelta con más de portadas. Ya ha llegado el momento de ejercitar el ojo analítico y las lenguas viperinas para evaluar al último grupo de candidatas al Miss Venezuela 2014. En primer lugar, tengo que dar la bienvenida a mi panel, que hoy está lleno de puros periodistas. ¡Buenos días! O sea que este grupo no la tiene fácil, porque siempre es Mariel, y Jesús, ¡ay, qué lindo! Y se evitan las preguntas fáciles. ¿Cómo vinieron mis tramoyeros hoy antes del calabozo? ¡Aquí nada! Ustedes están de blanquito, pero aquí no son buenos, por favor. Vamos a recibir a nuestra primera Miss, la hermosa Miss Miranda, María José Hernández. Recibimos a Miss Nueva Esparta, Emilia Roja, la famosa Morocha. Miss Apure, Charlize Coa, bienvenida. Y Miss del Tamacuro, Niti Ardila, la famosa Niti. Y a la chica que ya no tiene yeso. Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecen? ¿Están listas para presentarse ante nuestros periodistas? ¿Están listas? Empezamos con la primera candidata, que pasará por la lupa de mi panel tramoyero, Yasmis Miranda, María José Hernández, valenciana de 19 años. Ella dice ser una mujer constante, humilde y muy sencilla. Buenos días, María José. Estaba comentando antes de la tramoya con los chicos, que cuando yo te veo, yo siento que veo las mises de esa época de 1980, 85, por ese porte y esa elegancia. ¿Te lo han dicho? Gracias, qué bella. Muchas personas me lo han dicho, sí. Pues me siento súper orgullosa de ser lo que soy ahora y feliz. Valenciana, pero ¿cómo sentiste cuando te dieron la banda de Miss Miranda? Es una banda fuerte. Oye, sí, de verdad estoy, me quedé sorprendida, porque a pesar de que no soy del Estado Miranda, me siento mirandina porque uno es de donde uno vive y ahorita actualmente estoy viviendo en el municipio Sucre del Estado Miranda. Qué bueno. A ver, Daniela. Bueno, quería preguntarle a Miss Miranda, por cierto, que anoche tuve la oportunidad de verte en Más Allá de la Belleza. Y Kelly te está diciendo que sí que eres muy elegante, pero tu profesora de pasarela, Giselle Reyes, te llamó bastante la atención por un problema que tienes en el brazo y el codo y tal, e incluso te pusieron una especie de tirro. ¿Sientes que has superado ya eso? ¿Puedes desfilar y a ver si no se te mueve el hueso ese que te estaban criticando ayer? Bueno, es un problema que tengo en un brazo, sí, es cierto, pero estoy practicando todos los días, gracias a la profesora Giselle Reyes, que siempre está pendiente de ese detalle. Para ver cómo es la movida del codo, cómo es la cosa. Sí, lo he moderado, de verdad, lo he practicado mucho. A ver, ajá, ahí está, en el centro, ajá, cuida con el codo. ¿Cargas los tapes o no? No, no. Ah, ok. Seguirla también espina el codo, pero en este caso no es lo mismo. Es distinto. Este es otro problema. Este es otro problema, ajá, ahí está. Ya no se le mueve tanto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Miranda. Felicitaciones, felicitaciones. Atamaica, la lengua viperina, ¿qué le quieres preguntar? Ajá, le quiero preguntar porque siempre las muchachas que vienen dicen, no, es que yo me inscribí en el Miss Venezuela porque mis amigos, mi mamá, mi familia. ¿Por qué tú viniste a inscribirte en el Miss Venezuela? ¿Para qué? Bueno, estoy en el Miss Venezuela porque es una meta, desde chiquita, porque es un tema que me pega mucho porque desde pequeña he sufrido mucho, lastimosamente, el destino me separó de mi madre y vengo de una familia humilde y mi sueño siempre ha sido y todavía lo sigue siendo, estoy orgullosa de mí misma, le mando un saludo a mi papá que siempre ha estado motivándome y apoyándome todo el tiempo. Esto lo estoy haciendo para ti, papá, y de verdad, donde quiera que esté, todo esto es para ti, te amo. Siempre hemos dicho que los cuentos se hacen realidad, ¿verdad, Fernando? Sí, María José, en la presentación a la prensa, señorita Centroxiental, tuviste la oportunidad de cantar. ¿Vas a hacer eso en la magia de ser mi hijo o has pensado en otra prueba de talento? Yo la veo actuando como doña Bárbara. No, y canta espectacular, me consta. Oye, sí, la pegaste. Sí, sí, definitivamente sí, voy a cantar y voy a actuar a la misma vez, voy a hacer una especie de musical, es lo que tengo que pensar. Uy, ¿qué será el estilo Broadway? Bueno, bueno, ahora es el turno de conocer a mis Nuevo Esparta. Ayer te estábamos nombrando en la tramoya, no sé si te picaron los oídos porque mis queridos periodistas te recordaron mucho ayer. Ayer, ella es la morocha Emilia Rojas, ella es de la Asunción Nueva Esparta, tiene 19 años, es estudiante de Administración y Desarrollo Deportivo. Qué bueno que estás portando la banda de tu estado Nueva Esparta. ¿Qué hay de cierto lo que dicen por ahí los pasillos esos que hablan? Yo sé por qué hablan solos, pero ellos hablan y dicen que tú eres muy conflictiva dentro de la organización. ¿Eso es cierto? Tienes tu derecho a réplica. Bueno, eso no es cierto, de verdad, yo con todas me llevo muy bien. Hasta ahora no he tenido problemas con ninguna, con la que peleas con mi hermana, que es una típica pelea de hermana. De verdad, desde chiquita hemos peleado, pero hasta ahora me llevo muy bien con todas y espero que siga así. ¿Quién es la buena y quién es la mala? Bueno, somos totalmente diferentes las dos, es verdad, personalidades distintas, pero creo que ninguna es mala, hasta ahora ninguna es mala. Y totalmente bueno. Ahora es el turno de William Levy, perdón, William Oumán. Nueva Esparta, mira, en 1970 hubo un caso muy particular de dos hermanas que compitieron y una se retiró, que era Linda la Rosa y Bella la Rosa. Linda la Rosa le cedió al puesto a su hermana porque tuvo un accidente y de hecho ella ganó. ¿Tú crees que esa historia pueda repetirse? Pero sin el accidente. Sin el accidente, claro está. Por favor. Claro está, claro. Sin el accidente. ¿Tú crees que esa historia pueda repetirse en el caso de ustedes? Bueno, de verdad es una historia distinta porque ellas no estaban compitiendo las dos juntas. Estaban, una estaba y la otra lo que hizo para la piensa. Sí, una se retiró para la chancelada. ¡Guau! Estudió el caso. En este caso estamos las dos compitiendo. Es un caso muy distinto y bueno, yo estoy feliz de competir con mi hermana. Siempre hemos competido juntas, esa competitividad que tenemos. Pero ¿por qué han competido? ¿Por el novio? No vale. Tenemos una regla que jamás nos ha gustado el mismo, gracias a Dios. Ah, gracias a Dios. Bueno, que respetamos y yo estoy acostumbrada a competir con ella y estoy muy feliz de estar aquí en el Mi Venezuela con ella, de verdad. ¿Carmela? Sí, Emilia, ¿por qué deciden las dos estar el mismo año en el concurso? ¿Por qué no estuvo una el año pasado o una este año y otra el año que viene? ¿Cómo llegan las dos a estar en el concurso? Alguien les dijo, mira, no, si no es este año es más nunca, ¿cómo llegan? No, de verdad las dos el año pasado tomamos una decisión de trazarnos esta meta, de entrar las dos este año en Mi Venezuela y pues lo cumplimos. Pero ¿sabes que las dos no pueden ganar la corona de Mi Venezuela? Sí, eso lo sabemos, claro, pero estamos, como dije, estamos acostumbradas a competir, todas las habíamos hecho triatlón, hemos competido siempre juntas, una gana, una pierda, esta es otra competencia más que tenemos y... O sea que son deportistas, las morochas. Tengo 11 años haciendo triatlón, dejé de entrenar fue hace dos meses. ¿Para ver esos brazos? ¿Para ver el triatlón? ¡Ah, eso! Como saben, la natación, el triatlón es natación, ciclismo y atletismo, eso pone gruesa a las mujeres más que todo y bueno, estoy trabajando, es entrenar, trabajando para ponerme... Para bajar esos músculos. ¡Qué bueno! Hasta, Maika, antes de presentar a PURE, ¿qué le querías preguntar algo? Le quería preguntar algo a Nueva Esparta, dos preguntas. Ah, no, una sola. No, pero dos, porque quiero saber dos cosas. Algunas de tus compañeras que no te lo han dicho a ti, han regado por allí que a ti te llaman la hermana de Chucky porque eres muy mala con las compañeras y que te está haciendo daño el tinte y tienes un poco de alergia y se había pensado en cambiarte el color del cabello. No, bueno, eso lo desmiento porque... ¿Qué vas a desmentir? ¿Cuál de las dos? Las dos, porque no tengo ninguna alergia en la cabeza, ¿verdad? Si me piensan oscurecer, me van a hacer es que si unos reflejos marrones, ellos me quieren dejar rubia. Y lo de que soy la hermana de Chucky, no, yo soy la novia. Pero no, no quiero decir... Bueno, pero la novia era exótica. Sí, pero ellos no lo dicen porque soy mala ni nada. Ellos dicen que me parezco, claro, catira, cachetona... Claro, pero la novia de Chucky era muy mala y tenía como cicatrices en la cara y todo. Esa comparación que hacen no precisamente es porque soy mala, yo no soy mala, es porque tengo un parecido de verdad, pero... Qué bueno por la aclaratoria, era una muñeca muy linda porque yo vi esa película. Pero bueno, en tercer lugar tenemos a Charlie Secoa, es el nombre, sí, es Charlie Secoa, misapure monaguense de 20 años, estudiante de Derecho. Tú saliste del maletín, yo tengo que preguntarte, ese día que hicieron el casting ante toda Venezuela, huele ese multitudinario casting, que hicieron en ese estudio uno de Benevisión y no te nombraron. ¿Qué sentiste? ¿Se te acabaron los sueños? ¿Qué pasó? No, para nada, para nada. Me caracterizo por ser muy luchadora. En el momento que no me nombraron, pues sabía que tenía unos kilos de más, pero no me desanimé. De hecho, llegué a mi casa y dije, voy a continuar con la dieta, voy el año que viene, más preparada, o sea, nunca me desanimo. Pero rebajaste en una semana porque te llamaron a la siguiente semana. En una semana bajé un kilo y medio, en siete días, un kilo y medio. Ah, o sea, le estoy poniendo bastante en pena. ¿Y qué hiciste cuando te llamaron, cuando viste el número 300? No sé cuál es el número que sale. La Quinta Miss Venezuela. ¡708! ¡708! ¡La Quinta Miss Venezuela! ¡Jomel Sousa! Fue una sorpresa, fue ya casi a las 11 de la noche. ¡Tan tarde! Me llamaron un jueves a las 11 de la noche y me dijeron, mami, facilito, tienes que estar mañana aquí antes de las 11 de la mañana. ¿Y tú que te despierta a esa hora, niña? Bueno, estaba como dando maletas porque me iba a mi casa, estaba con una tía, me puse a llorar. A esa hora, pues estaba lejos de Maturín. Me fui a Maturín a las 11 de la noche. Llegué directamente al aeropuerto. Mis papás me llevaron la maleta de mi casa y ahí me quedé hasta las 4 de la mañana a ver quién se quedaba para yo venirme en el vuelo de las 6. Y vos, y aquí estuve. Bueno, Scarlett, tú sabes que desde la presentación a la prensa te he estado siguiendo un par de veces y me gusta tu oratoria. Y entiendo que tú estudias Derecho. Sí. ¿Qué tan distinto es el Derecho a lo que estás haciendo ahora en el mundo de las Mises? ¿No te parece que tu carrera va más hacia lo que verdaderamente tú estás estudiando? No, me encanta la comunicación social, pero pues por cuestiones económicas no tuve la oportunidad de estudiarlo. Estudio Derecho, pero siento que van de la mano porque un buen abogado debe tener un buen léxico. Y por supuesto debe saber defenderse. Claro, hay que defenderse. ¿Es cierto?